Música Y que andamos amigos de Youtube Como estará Kriktotrader en el próximo video Pues bueno ya andamos en como poner el Too Many Items O el Too Many Items como le dicen mucho en el El Minecraft o el mundo creativo verdad Y pues bueno ya se los enseñare Para como poder hacer este tutorial rapido Aquí les dejo el link de abajo del Minecraft Forum Para que vean de donde bajarlo Y bueno aquí esta de la 1.5.1 Que es el caso en el que se los voy a enseñar yo Pero sirve para todas las versiones Eso ya lo comprobé yo muchas veces Pues bueno ya le dan click en el enlace Y esperan a que cargue esto unos 5 segundos Y bueno ahorita les mostraré como funciona Como instalarlo y todo y como se vende el juego Para que vean no bien ya le da saltar publicidad Y bueno aquí ya esta Se baja no Ya lo abren Ya esta sale a la madre de publicidad culera Que siempre me hablen en esta madre del navegador Ya lo tenemos Ya se haya bajado Le damos en Por ciento App data Por ciento Le damos enter Le damos en Minecraft Luego en la carpeta bin Se han entendido Carpeta bin se van Luego Minecraft Clic derecho Abrir con Winrar Archiver Ok nos va a salir esto Ya listo Para instalar nuestro Too many items Hacemos esto Abrimos lo que es El archivo rar del too many items Y copiamos todo Así es Copiamos todo Y lo pasamos al winrar Ya añadir y reemplazar Le damos a aceptar a todo Y ojo Esto me lo han dicho muchos Que no se les puede instalar O sea que se quede en negro Minecraft Para que les salga bien Esta carpeta que dice Meta guion inf La borran Suprimir Y ya le dan que si Ok y ya Una vez eliminada Dicha carpeta Ya cierran todo Después de haber pasado Todos los archivos Ya abrimos lo que es Nuestro Minecraft Ya entramos Vamos a poner la pantalla completa Se va a ver un poco lento Porque lo estoy grabando Con Camstasia En Camstasia no se ve rápido Que digamos el El Minecraft Y así es Mira vamos a Un mundo que ya había creado Hace rato Que muchos de los que Se nos están muriendo Miren Ya os Hagan el juego Y miren Para que no hagan eso De modo creativo Y modo survival Esto es fácil Yo ya le dan Nomás le apretan a like Y como verán Aquí ya están instaladas Todas las cosas Para que ven Miren Este está instalado Madera, lana Lo que quieran Y ya Hasta se puede Nos pasamos al modo creativo Para poder volar Ok No vuelo Marito malo Porque traba Ya está Ya estamos volando Y ya como les digo Se va lento Porque se está grabando Con Camstasia Miren ahí está Ya puedes volar Y todo Y ya te caes Ok listo No te pasa nada Puedes poner Y destruir cosas Y poder regresar A survival Aquí dice Maestad survival mod Y pues bueno Esto sería todo Un tutorial bastante rápido Y bastante fácil Espero les haya gustado Comenten Suscríbanse De ahí Para más tutoriales De esto Y recuerden Esto sería para cualquier Versión del minecraft Bueno un saludo a todos Y nos vemos En un próximo video Así que Adiós Un saludo a todos Gracias por ver el video.